Trucazo, hoy te voy a enseñar cómo inflar las ruedas de tu coche. Antes de empezar hay una sola cosa que es muy importante, sí o sí, el coche tiene que estar frío, no el motor, las ruedas, muy importante. Así que el mejor consejo, ruedas frías para que el cálculo de la presión de las ruedas sean perfectas. Segunda cosa muy importante, tenemos que saber exactamente la presión que lleva nuestro modelo de coche. Mi modelo lo tiene en la parte de atrás donde cargamos el combustible, lo abro y aquí me pone todas las medidas. De mi coche es la R18 en este caso, pero también tenemos R19, R17 y R16. Tenemos dos opciones, PCI y BAR. Un ejemplo, si llevo tres personas, 260 adelante y 230 atrás. Cinco personas, tengo que inflar muchísimo más, 290 adelante, 290 atrás. Si no llegas a encontrar esta tabla en el coche, lo más fácil, búscalo en el manual, que ahí sí o sí te lo pone. Otra opción por internet, pone la marca, el modelo y el año. Un consejo muy importante, la estación de servicio... No te lo recomiendo. La presión no es exacta. La mejor opción, este inflador de Xiaomi, lo compré en Amazon. Tengo también un video cuando lo compré, cuando lo abrí y la verdad es una pasada. A lo primero dudaba porque tengo el coche, la moto, el patín, la bicicleta y yo no sabía si esto de verdad servía. Y la verdad es una locura. La verdad que es preciso, rápido, se carga con el USB, lo enchufas al ordenador y la verdad es una pasada. A mí me encanta esto de la solución. Ya no te digo nada más. Te lo muestro un poco más de cerca. La calidad es excelente. Muy fácil de usar. Lo prendemos, lo apagamos. Facilísimo. Nos pone la medida, la presión, si es un coche, si es una moto, si es un patín. Una locura. Aquí tenemos menos, más. También tenemos una linterna. Ahí la prendo. Bueno, ahora como está de día no se ve. Pero alumbra, ¿eh? Parece que no, pero ayuda. Lo apagamos y con este botón en el medio, si le damos, arranca. La mejor inversión sin ninguna duda. El primer paso, voy a quitar el tapón. Me voy a ensuciar un poquito, pero bueno, no pasa nada. Me tenía que traer guantes. La primera opción, aparece la bici, la moto, el coche. Lo vamos a inflar a 260. Es lo que me pone en la tabla del coche. Lo que me recomienda. Así que lo enchufamos y arrancamos. Una vez que lo tenemos conectado perfectamente, vamos a darle marcha al botón. Siempre hay que dejar un puntito más, porque siempre cuando vamos a quitar, siempre se escapa algo de aire. Ahora toca la parte de atrás. Lo mismo, quitamos el tapón y enchufamos la manguera. La parte de atrás está perfecta, así que no lo voy a hacer. Era para mostrar cómo lo hago, cuándo lo necesito. Como lo llevo controlando, está todo perfecto. Adelante y atrás. La pregunta más importante, ¿cada cuánto tengo que hacer esto? Yo personalmente, cada mes, a la moto y al coche, controlo la presión de la rueda. Siempre lo tenés que tener a punto y más si te vas de viaje. Ante todo, la seguridad. El coche va más estable, consume menos. Parece una tontería, pero gasta menos y las ruedas no se gastan tanto. El modelo de este inflador es de la marca Xiaomi. El modelo es Pug 2. Lo compré en Amazon y me salió unos 50 euros. No sé si hay algo mejor en el mercado, pero esto me fue de maravilla. Y llegamos al final y nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau, chau.